La sección estrella del canal llega al día soñado. Vídeo con el análisis de las portadas del día después de ganar la decimocuarta Copa de Europa. Este es para disfrutarlo. Disfrutarlo de verdad. Es increíble. Está mal que yo lo diga, joder, pero es increíble. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais a estar? Hoy estaréis felices. Si estuvisteis felices el día después del PSG, el día después del Chelsea, el día después del City, el día después de ganar la Liga, obviamente. No me quiero ni imaginar el día después de ganar una nueva Copa de Europa. Estaba yo pensando, mientras recopilaba portadas, que hoy tenemos una burrada de portadas. Tenemos prensa general en España, prensa extranjera y prensa deportiva. O sea, todo. Hoy tenía que ser un vídeo especial. O sea, hoy el análisis de las portadas tenía que ir por todo lo alto. No lo concibo de otra manera. Estaba yo pensando en lo contento que estoy por haber decidido durante estos últimos días, o que hayamos decidido, porque al final ha sido una cosa en común entre vosotros y yo, aislarnos de todo el tema Mbappé, rumores, Chuan Menni, etc., etc., y centrarnos en la final de la Champions. Porque, como habéis visto, como habéis visto, no hay nada más importante que eso. No hay nada más importante que eso. ¿Quién habla hoy de Mbappé? Pues dirá alguno, pues tú, que lo acabas de nombrar. Correcto. Pues quitando esa tontería, yo, que lo acabo de nombrar, para darme al mismo la razón en esta conversación que estoy teniendo conmigo mismo, bueno, y con vosotros, ¿quién habla hoy de Mbappé? ¿Quién habla hoy de Chuan Menni? ¿Quién habla hoy de los fichajes que pueden llegar al Real Madrid o de los jugadores que se van? Nadie. Nadie. Nadie se acuerda de los que no pudieron venir, de los que se van a ir, de los que quieren venir, de los que a lo mejor no pueden venir, pero quisieran venir. Nadie. Porque el Real Madrid es campeón de Europa. Y no es campeón de Europa de cualquier manera. No, no. Es campeón de Europa de la mejor edición de la Champions League de todos los tiempos. Recordaremos todas las Champions que ha ganado el Real Madrid. Los que tenemos entre, yo qué sé, 20 y algo y 30 y pico años. Recordaremos la séptima, la octava, bueno, los de 20 y pico, la séptima no. La octava, la novena, la décima, la undécima, la decimosegunda, la decimotercera, la decimocuarta, lo de Lisboa, lo de Kiev, lo de San Siro, lo de Cardiff, etc. Pero habrá una que ya tendremos tatuada en el alma toda la vida, que es la Champions 2021-2022. La Champions en la que contra todo pronóstico, porque era contra todo pronóstico, con los clubes Estado ahí plantados, con un Bayern poderoso, con un Liverpool poderoso, que fue finalista, evidentemente, etc., 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 llegó el Real Madrid y la ganó. Se cepilló a los tres clubes Estado con remontadas memorables y en la final, sufriendo, sí, sufriendo, pero es que para ganar la Champions hay que sufrir, amigos, que es que alguno aquí se pensaba que nos la iban a regalar. Sufriendo, y con un atraco mediante, porque Zeferin lo iba a intentar hasta el último minuto de la Champions, lo consiguió. Esa cara de Zeferin entregando la copa, esa sonrisa falsa, porque era falsa, vamos, era más falsa que cuando a ti te presentan una persona que no te caía bien, y tú dices, ah, sí, bueno, encantado de conocerte. Mentira, mentira, pues esto es igual. Zeferin, con esa sonrisa totalmente hipócrita, dándonos las medallitas, la Copa de Europa, tal, cómo lo disfruté, y cómo lo disfrutó el madridismo. Lo hemos dicho durante todos estos días en el canal, en los directos, que vuelvo a daros las gracias por acompañarme en los directos, por cierto, el jueves aquí en el canal, que evidentemente habrá directo, yo cumplo con las promesas, mi hija también se ha enfadado, porque he dicho que cumplo con las promesas, y no quería que las cumpliera, ¿por qué? Porque sabe que va a entrar en esta casa una pizza con piña. El jueves en el canal me tengo que comer una pizza con piña en directo. Y mira que la odio, ¿eh? Mira que la odio, pero lo prometí, y lo prometí desde una. Como os decía, y para no perderle al hilo con el tema de las portadas y tal, que tampoco me quiero ir muy largo, porque ya bastante largo, no vamos a ir con el tema de las portadas, era la Champions de nuestras vidas, pero era la Champions de nuestras vidas incluso antes de la final. Yo lo comentaba, lo hablaba con vosotros aquí estos días, es que hemos hecho gestas inolvidables, es que aunque hubiéramos perdido ayer, recordaríamos esta Champions como la Champions de la remontada ante el PSG, esa locura que se vio en el Bernabéu. La Champions del baño al Chelsea en Stamford Bridge, y de la remontada posterior en casa contra ellos. La remontada, yo creo que era la más épica que se ha vivido en la historia de la Champions contra el City, etc. Pero faltaba el colofón, y el colofón era ganar la Champions. Y la ganamos, pues como teníamos que ganarla, sufriendo, sí, con Courtois de héroe, por supuesto, pero con gol de Vinicius. Se merecía Vinicius, después de todo lo que se ha dicho de él, después de todas las mofas que ha tenido que aguantar durante varios años, se merecía ser el héroe de una final de la Champions. Es muy señor Vinicius, hay que reconocerlo, es un caballero. Porque si soy yo Vinicius ayer, el que mete el gol que decide la final de la Champions, si soy yo el que mete el gol de la final de la Champions, según me entrevisten, lo primero que hago es mandarle un saludo a Kaiser García. Que eres un bocazas, Kaiser García. En el canal se dijo, qué mal va a envejecer aquella mofa Vinicius. Bocazas, que eres un bocazas. Que te viniste arriba por un partido de liga que no significó nada, porque días después la ganó papá. Y le dijiste a Vinicius algo así como, el año que viene, balón de oro, no sé qué. Muy bien. Bocazas. Tú con una fotito de un Barcelona haciendo el ritmo en todas las competiciones. Vinicius con la foto de su gol en la final de la Champions y levantando la Copa de Europa. A tragar. Repito, porque Vinicius es un señor y es un caballero. Si llevo a ser yo, que no soy ni señor ni caballero, me planto delante de las cámaras y le digo a la cámara que esté delante, oye, un mensaje para el Kaiser García. No ganar el Balón de Oro. Pero mira, esta copita, esta Champions, tú tampoco. Y a correr. Y ya está, no pasa nada. Vamos a ir con el tema de las portadas. Si oís a mi hija de fondo, no os preocupéis. Es porque está muy contenta. Porque evidentemente, estamos hablando de una niña que ha ganado Supercopa, Liga y Champions en cinco meses de vida. O sea, yo no quiero decir nada, pero es la elegida. De hecho, me voy a tirar un triple, pero es posible que el Real Madrid gane todos los títulos de la historia a partir de ahora. Todos. Todos. Y la Copa Libertadores, que no la jugaba, también la gana. ¿Por qué? Pues porque mi hija es una elegida. Es una elegida. ¿Y vamos a ganar la Supercopa de Europa? No lo sé, pero va a ser precioso homenajear al FC Barcelona en ese Real Madrid-Eintracht del mes de agosto. Pero ya hablaremos de ello. Vamos a ir con el tema de las portadas. Lo he estructurado. Hoy me lo he preparado medianamente, hermano que sí. Primero, prensa extranjera, para que veáis cómo se trata el Real Madrid en el extranjero. Que esto siempre os lo he dicho. Aquí parece que el Real Madrid estorba cuando les da de comer a todos. Aquí parece que es que el Real Madrid todo lo hace mal. La crisis permanente que tanto hemos hablado, el Real Madrid, etc. Y en la presa extranjera, en los medios de comunicación, Portugal, Inglaterra, Italia, donde quieras, veneran al Real Madrid. Adoran al Real Madrid. Ponen en un pedestal al Real Madrid. Hombre, hoy en Inglaterra lo mejor están enfadados porque el Real Madrid ha ganado a uno de los suyos. Bueno, el Real Madrid se ha cepillado a los tres. A Chelsea, Liverpool y Manchester City. O sea, nos han dado la Champions y bastante creo que nos han dado la Premier. Pero podríamos llamar. Ya dijo Mundo Deportivo que queríamos jugar la Premier en ese momento. Bueno, pues, sin ni siquiera jugarla, la podríamos ganar porque les hemos ventilado a los tres. A sus tres mejores equipos. Bueno, pues, en Europa, la prensa extranjera se rinde ante el Real Madrid. ¿Por qué? Yo lo he dicho muchas veces aquí. Porque ellos desearían tener un Real Madrid en su país. Mientras aquí, menosprecian al Real Madrid, maltratan al Real Madrid, infravaloran al Real Madrid, se meten constantemente con el Real Madrid. En el extranjero... No, iba a decir matarían. Suena un poco mal. Pero harían todo lo que fuera posible por tener un Real Madrid en su país. Harían todo lo posible. Portadas de la prensa extranjera. L'Equipe. Aquí parten la portada. Se dedican una parte al Real Madrid, la otra a un equipo francés, la Rochelle, creo que se llama, creo que se pronuncia así, que también ganó la Copa de Europa, en este caso de rugby. Y se limitan a decir campeones de Europa. Repito, con foto del Real Madrid, campeón de Europa en fútbol, y con foto de la Rochelle, campeón de Europa en rugby. Se la podían haber dedicado únicamente al equipo de rugby, pero el Real Madrid bien merecía un hueco en la portada. Diario a bola, en portugués. O sea, en portugués y en Portugal, claro. Y mi hija gritando. Si la o la oís, de verdad, es que os estáis perdiendo un espectáculo increíble. Surreal. Dice el diario a bola. Los merengues conquistan la Champions por decimocuarta vez. Courtois fue gigante. Vinicius, pues no lo sé. Pero supongo que dicen que decidió con su gol en París. Es que os pensabais que sabía portugués, pero no. Lo que pasa es que era fácil de interpretar, la verdad. TutoSport en Italia. Real League. Me ha gustado la portada porque básicamente a la Champions League ya le llaman Real League y me parece una genialidad de TutoSport que mete al Real Madrid dentro de una portada en la que, por supuesto, tiene el encabezado de Ferrari que hoy sale desde la primera línea en el Gran Premio de Monaco de Fórmula 1. La gacheta esportiva. Carleto Magno. Único entrenador del mundo en ganar cuatro Copas de Europa. Aquí también se rinden al Real Madrid. Dicen que decide Vinicius y que hubo un súper Courtois y también comentan, como dice Klopp, que el Real Madrid es merecedor de esta Copa de Europa. Y ya, por último, The Independent. Por último, en la prensa extranjera. Quiero decir, Real Madrid, o el Real Madrid, acaba con el sueño del Liverpool. Bueno, quitando esta última The Independent, que la han enfocado más al Liverpool, obviamente, al final es un equipo inglés, todas las demás, sobre Carleto, que ha hecho historia en la Champions, en la Europa, sobre el Real Madrid, que sí es surreal, Courtois, Vinicius, tal. Esa admiración por el Real Madrid en el resto del mundo. Esa admiración. Yo os voy a decir una cosa, que a nadie le pido sorpresa. Esto a partir de agosto. A partir de agosto. Nos van a seguir dando palos como si no hubiera mañana. A partir de agosto, primer empate que tenga el Real Madrid en Liga, en Champions, donde sea, palos al Real Madrid. Primera derrota que tenga, no os quiero ni contar, media plantilla no vale y al entrenador hay que cargárselo. Y si por lo que sea tenemos alguna pequeña crisis, el típico valle, pues como hemos tenido febrero, marzo de esta temporada, tal, el incendio va a ser histórico. Porque sí, hemos ganado la Liga, la Supercopa, la Champions, remontadas, etcétera, pero aquí van a seguir tratando como si fuese el Real Madrid el gran pelele del fútbol mundial, cuando en realidad, repito, les da de comer a todos. Ahora vamos con las portadas de la presa general en España, que por supuesto hoy tenían que meter al Real Madrid. Es que hoy el Real Madrid merecía ser portada en todos los sitios, en todos los sitios. Y tenía yo curiosidad, digo, a ver qué título, qué titular le ponen el país, el mundo, etcétera, al triunfo de Madrid. Aquí tenéis las portadas. El país, el Real Madrid agiganta su mito en un año inolvidable. Un gol de Vinicius da la decimocuarta Champions al equipo de Ancelotti ante el Liverpool en un partido memorable de Courtois. El mundo, dice, Madrid eterno. Hace historia y conquista en París su decimocuarta Copa de Europa ante el Liverpool, con Courtois como héroe y Vinicius como goleador. Y hay varias columnas de opinión que me llaman la atención. Una de Iñaco, Díaz Guerra, que es antimadridista, confesó, y dice que con el Madrid no hay lógica. Y otra de Jorge Bustos que manda un consejo. Arrepentíos y creed en el Madrid. Jorge Bustos es muy madridista, por cierto. Y ABC, por acabar con la prensa general en España, campeón infinito. Aquí directamente la portada es entera para el Real Madrid. Los blancos siguen sumando Champions y ya son 14 gracias a un gol de Vinicius y las paradas decisivas de Courtois. Bueno, yo creo que más o menos dan en el clavo. Tampoco se puede decir mucho más. Es que, claro, ¿qué te inventas para hablar de un nuevo éxito tan rotundo del Real Madrid? Es que estamos hablando de un club que tiene 14 Copas de Europa y que hay jugadores dentro de esa plantilla que tienen 5. Es decir, el palmarés de la Champions, el palmarés de la Copa de Europa sumando la Champions, etcétera, etcétera, es Real Madrid 14, Milan creo que 7, luego aparece Liverpool 6, etcétera, y luego Paco Gento con 6 que en paz descanse evidentemente, y luego Nacho, Bale, Casemiro, etcétera, etcétera, 5 y el Barça también 5. Es decir, hay jugadores en ese vestuario que tienen las mismas Champions que el Barça. Tela, ¿eh? Tela. O sea, luego nos hablan de historia, de estilos, no sé qué, hay jugadores en el vestuario del Real Madrid que tienen las mismas Champions que el Barça, con la matraca que lleváis dando años, ¿eh? Que lleváis años dando una matraca, madre mía, que parecía que solo habéis ganado vosotros la Copa de Europa, bueno, pues cada vez estáis más lejos. A ver si os empezáis a poner las pilas, porque, a ver, yo debo reconocer que me divierto mucho con vosotros últimamente, desde 2017 es ridículo tras ridículo, pero es que encima se está juntando con que Madrid no para de ganar Champions, que hemos ganado cinco en ocho años, pues, a ver si os ponéis las pilas, porque es que, cuando estaba Messi, decíais que le ibais a dar la vuelta a la tortilla, y es que la tortilla ahora mismo es 14 de la Madrid, 5 FC Barcelona, pero no vamos a seguir hablando del Barça que hoy no toca, hoy no toca, que ya otro día toca, de hecho, esta tarde toca, esta tarde toca porque vamos a reaccionar a cómo han vivido los antimalististas esta final de la Champions, que va a ser un vídeo, pues, también muy precioso. Portadas de la prensa deportiva española, incluyo, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Superdeporte, que se lo merecían hoy, hoy se lo merecían, claro que sí. Aquí las tenéis, Diario Marca, la décimo Courtois, una genialidad, hay que reconocerlo, hoy Marca, al igual que ayer, hoy también ha estado sembrada, el Madrid culmina la Champions de las remontadas, otra vez campeón de Europa, Vinicius resuelve un duelo de infarto y los blancos sellan en París otro doblete, Courtois con nueve paradas, héroe indiscutible de la final, y nos hacen abajo en un faldón amarillo, nos recuerdan en qué años se ganaron las 14 Copas de Europa, y luego en números 7, el Madrid ya dobla en Copas de Europa al segundo más laureado, el Milan, 6, Florentino Pérez iguala a Santiago Bernabéu en títulos continentales como presidente, 5, Carvajal, Marcelo, Isco, Cross, Modric, Casemiro, Nacho, Benzema y Bale, se quedan a una de Don Paco Gento, lo del don, lo añado yo, porque queridos amigos del día de marca, cuando se habla de gente como Alfredo Di Stéfano, Santiago Bernabéu o Paco Gento, hay que poner el don delante, ¿por qué? porque sí y punto, y 4, Carlo Ancelotti, se convierte en el técnico que más Champions ha ganado en toda la historia, y falta lo más importante de cada domingo en la portada de marca, pero ya os lo digo yo, y joder, es que hoy entra, que da gusto, Sexo es vida, Diario As, campeón eterno, portada en formato sábana, del periódico madrileño, que no madridista, nunca os engañéis, nunca os dejéis engañar, vamos, el Madrid conquista la decimocuarta Champions, la más emocionante de siempre, con un gol de Vinicius y una actuación heroica de Courtois, por mis muertos que iba a ganarla, dice el verga, es que yo, ay, yo con Courtois me parto, Florentino Pérez dice, hoy no existe Mbappé, y Ancelotti comenta, nos ayudó que nadie pensase que podíamos ser campeones, en el resto de, de la portada, como si le interesara a alguien, pues por si a alguien le interesa, yo se lo comento, Landa amarra el podio en el Giro de Italia, Marc Márquez vuelve al quirófano y suspende de momento su presencia en el Mundial de MotoGP de manera indefinida, y Ferrari manda en la clasificación en Mónaco, super deporte, si Murphy continúa, será un desastre, entrevista a Fede Sagredas, recién reelejido como presidente de la agrupación, que no sé ni lo que es, ni me interesa, la verdad es que Valencia está hecho trizas, y pena no me va a dar, abajo en pequeñito, Courtois le da al Real Madrid la decimocuarta, esta gente, si no es para meterse con el Real Madrid, la verdad es que ni se acuerdan de que existe el Real Madrid, venga, pues a seguir tragando, y las mejores para el final, pues como siempre, como tiene que ser, mundo deportivo, Courtois da la Champions, un gol de Vinicius, y la actuación sublime del Meta Belga, impulsan al Madrid, hacia su decimocuarta coronación europea, el dominio y las ocasiones del Liverpool no quebraron a un Real efectivo que optimizó sus pocas llegadas, en el Barcelona hablan de mercado porque es que no pueden hablar de otra cosa, que van a hablar esta gente, claro, oye, que habéis ganado, nada, y que vamos a hablar, que queremos acunde, que quieren acunde, Koulibaly e Íñigo Martínez, que son las opciones preferidas para reforzar la zaga, claro que sí, ya, bueno, también te digo, le podéis pedir un préstamo al Madrid, con los ochenta y pico millones que nos hemos embolsado con esta Champions, pues hombre, para alguno de estos fichajes os llega, hablad con Florentino y lo vamos hablando, también hablan de Roland Garros, una lesión en la pierna obliga a Paula Badosa a abandonar y Marc Márquez aparca el Mundial y se operará por cuarta vez, dicen, en MotoGP, y ya por último, Diario Sport, la Champions de Courtois, el equipo blanco se lleva su decimocuarto título con un solo chuta puerta y una actuación estelar del portero, arriba, a por la copa, en el fútbol femenino, el vas a jugar a contra el Sporting y vuelva a las once y media hora española, le manda a buscar un paso de fichar por el vaso, dicen abajo y Marc Márquez se opera y dice adiós al Mundial en MotoGP, me voy a tatuar la parte de la portada de Sport, ya lo he decidido además, el lunes voy, me la voy a tatuar, la que dicen solo un chuta puerta, me la voy a tatuar, solo un chuta puerta, me la voy a poner, yo que sé, en el brazo voy a poner solo un chuta puerta y la gente me pregunte, ¿eso qué es? digo, esto es la decimocuarta, como la decimocuarta, la ganamos tirando una vez, como la Champions vergonzante de Glasgow, ¿os acordáis? que llegó Alfredo Relaño y dijo, el Real Madrid ha ganado una Champions de forma vergonzante, bueno, pues esta es igual, solo un chuta puerta, venga, ¿sabéis quién no tira puerta? El Barcelona, también me lo voy a poner aquí, solo un chuta puerta, el que no tiró fue el Barça, que la estaba viendo por la tele, Mbappé también la estaba viendo por la tele, etcétera, bueno, no pasa nada, Sport y Mundo Deportivo, ¿eh? qué añito habéis pasado, ¿eh? y ahora, ahora vais a ver, van a poner portadas, ahora de fichajes, van a fichar, van a fichar hasta Vinicius, en Sport y Mundo Deportivo, ¿cómo os reíais de Vinicius, qué malo era Vinicius, cómo fallaba, menuda escopeta de feria la Vinicius, es que el Madrid de Ancelotti no juega nada, es que cuidado el Barça de Ansufati y el Kaiser García, es que mira la puerta, abrazando un mariquí, Haaland va a venir seguro, es que les hemos ganado 0-4 el Bernabéu, vamos a ganar la Liga, vamos a ganar, es que vale, nos ha eliminado de la Champions, pero en la Europa League sí, en la Europa League vamos a hacer, qué añito, qué añito, madre mía, madre mía, que si la Liga, que si equipo competitivo, que si el Madrid es poco menos que una banda, que si, ¿por qué el Barça no está peor, o sea, no está, o sea, está mejor, perdón, que el Real Madrid, que es que el Madrid vive de Vinicius, Benzema y Courtois, que no tiene nada más, joder, para no tener nada más, menudo año, Liga, sobrados, sobrados, Champions, Supercopa, en vuestra cara además, que es más divertido todo, y mientras el Barça, fichando a los Adama Estraor de turno, porque no tiene dinero, convirtiendo en ídolos a gente como Kaiser García, que no sería central en el Sporting de Gijón, con todos mis respetos, evidentemente, al Sporting, no a Erick García, Erick García, ya os lo digo, lo siento mucho, no se merece ni mis respetos, cuando se mofó de Vinicius, demostró que no se merece el respeto de nadie, a tragar, ahora a tragar a Erick García, claro que sí, iban a arrasar, qué equipo súper competitivo, y el Madrid una banda y tal, y lo más interesante que ha hecho el Barça este año, es los audios de Piqué a Rubiades, es lo más interesante, y 144 millones en negativo, de límite salarial, y etcétera, etcétera. Y ahí habéis tenido las portadas, amigos, es un día muy feliz, es un día muy feliz, y abro paréntesis, puede ser mejor, porque hoy el Real Valladolid a las 8 de la tarde, tiene un partido en casa en el José Zorrilla, y ahí estará Papi, en el que puede ascender a primera, que ascender a primera es algo, vamos, te puede cambiar la historia del club, básicamente, porque cuando desciendes, el drama de descender, es que no sabes si vas a volver a subir, y eso es muy duro, que se lo digan, a clubes históricos, importantísimos, Real Oviedo, Real Zalagoza, Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, etcétera, es muy duro, así que hoy, ojalá el fin de semana, acabe a lo grande, con el Real Valladolid, ascendiendo, que sería, sería, vamos, el fin de semana de mi vida, cierro paréntesis, que disfrutéis, de estos días que vienen, el canal va a volver a recuperar su ritmo normal, su dinámica habitual, ya lo sabéis, ha sido una semana muy bonita, quería acabar el vídeo agradeciendo, agradeciendo a todos vosotros, esta semana, creo que tomamos el camino correcto, esto no quiere decir, porque ya os van a venir algunos, que otros canales se hayan equivocado, nada que ver, nada que ver, cada canal tiene su contenido, y hay youtubers que lo hacen fantástico, aunque su contenido sea diferente al mío, obviamente, pero me centro en el mío, en esta ocasión, creo que, cogemos el camino correcto, creo que, disfrutamos tanto de la Champions, incluso en los días previos, que la podemos, no saborear más que otros, pero sí saborearla de una manera muy especial, ha sido una semana muy bonita, ha sido una semana en la que hemos, ha hablado mucho del Madrid, de la historia del Madrid, de la Champions, que hemos jugado este año, que nos hemos reído en los directos, que hemos apostado cosas, como la pizza con piña, etcétera, ha sido una semana en la que debo reconocer, que ha acabado muy cansado, he acabado muy cansado, vídeo de portadas, vídeo a media tarde, directo a última hora de la tarde, todos los días, pero creo que ha valido la pena, creo que ha valido la pena, seguramente no haya sido la semana, con más visualizaciones en la historia del canal, pues porque también cuando, según va llegando la final, pues yo creo que la gente, de cara al fin de semana, siempre visita un poco menos, Youtube y tal, pero a mí me ha merecido la pena, para mí vale mucho la pena, haber vivido esto con vosotros, al final es algo que va a quedar para siempre, algún día yo desapareceré del canal, algún día el canal ya no emitirá más vídeos, por lo que sea, pero siempre quedará ahí, en un pequeño rincón, una semana genial en este canal, en el que hubo muchas Champions, muchos directos, y de colofón, una Champions ganada por el Real Madrid, y por supuesto, por supuesto, el análisis posterior de las portadas, con prensa extranjera, con prensa general, con prensa deportiva, y sobre todo, con la prensa antimadridista, que es la que, la que realmente nos divierte, en este canal, ha sido una temporada increíble, ha sido una temporada mágica, ha sido una temporada, que si en agosto me decís, que vamos a acabar con Liga y Champions, seguramente me dé un mareo, porque ni de coña lo imaginaba, y ha sido, pues, una de las temporadas, más bonitas, que he vivido, como seguidor madridista, y esto no para, esto no para, a partir de ahora, hay que empezar a planificar, la próxima temporada, a partir de ahora, hay que ver, qué fichajes pueden venir, tras lo de Mbappé, el Real Madrid, tiene que dar con la tecla, porque ahora es más importante, que nunca saber reforzarse, y dentro de, no demasiado, volverá al fútbol, vendrá bien descansar, un poco del fútbol, evidentemente, pero, tampoco desconectéis mucho, a partir de julio, ya pretemporada, y en agosto, que os voy a contar, volver a la Liga, Supercopa de Europa, otro título, que podríamos ganar, el Madrid no para, no hubiera parado, si pierde, no para, si gana, y ahora ya sabéis, lo que toca, a obsesionarse, seco la decimoquinta, porque ese es el ADN, ganar, ganar, y cuando ganas, pensar que tienes que volver a ganar, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.